Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Como veis, en este caso estamos en territorio remoto Estamos con... 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 con Muten La verdad estamos en Shifting Tide Shifting Tide, que bueno, ya de primera se han hecho una pequeña cagadina Han cerrado las rotaciones, pero bueno, NT NT, vamos a poner esto por aquí para que no venga ningún tron... Venga, por favor, gracias Viene ya para las escaleras ¡Corre, Alibi, corre! Por la WIWI ¡Puah, ya he tocado carne, ya he tocado carnecita yo creo! Se va, se va Vale, vamos a pelearnos de aquí Sigue poteando el cara mierda Zona de peligro, fuera ¡Perfecto! Me faltaría un Jagger, pero bueno Lo he dicho, me iba a quedar fuera de punto Pero se me ha elegido el Mute sin querer Y... pues nada, la verdad ¡Uy va! Pues se iba curioso, ¿eh? Se iba curioso, ¿a de tú? Vale, granita, ojito Vale, ahí nuestros compañeros están haciendo de la suya ¡Perfecto! Me han espalteado el CanSino, ¿no? ¡Uy va! Menos mal que soy un... Visionario Y preveo todo lo que va a pasar Es broma Capaz, de una podra que flipas Me iba perfecto Me iba a la cabeza Soy un visionario Soy como Srando Rey Soy un brujo Un adivino ¡Me mira! Y te golpeo Que no tenga nada que ver Toma ¡Toma! ¿Qué tal? Que se va a caer todo el rato, tío Pesadilla, ¿no? Pesadilla, bro ¡Vamos! ¡Vamos a tirar tu granita! ¡Venga, abajo, tío! ¡Dios! ¡Corren! ¡No! ¡Vamos a la gente que corren! ¡Me he confundido! ¡Botado! Gracias, mi amigo Es la mejor strata de la vida ¡Jajaja! ¡What the fuck! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a poner ya un poco más seriote Te lo digo en serio Y además ha sido en plan de ¡Oh, fuck! Digo, no he presionado la F Digo, he presionado la G Vamos a irnos con un Virgilio Vamos a ir con un Virgilio fuera, va La madre que nos parió, tú Mira al otro pobre Diciendo Please, no hagas spawn pick, tío En plan Ah, no respawnes Es así de claro Dice, voy a empezar, eh Oh, my God No No, please No se ha quitado No, please Me dice, por favor No sigas haciendo spawn kill O empezaré a hacerlo Digo, no, hombre, no No Eso Otra cosa Pero eso, no, hombre, no Tío ¿Qué cojones? ¿Por qué? No sé O sea, le Es que le he dado No sé Y además Tenía el dedo presionado Y es que lo tenía No, hombre, no Lo tenía entre la F y la G ¿Vale? Es lo malo de De tener los dedos un poco gordetes Que le he dado a los dos teclas en el medio La madre que me parió Vale, faltaría rotación No sé si tiene alguna ya hecha Vale, en este caso sí que lo han hecho bien Vale, ya está Mi gente, hemos perdido una ronda Pero bueno, no hemos perdido la guerra Hemos perdido solamente una ronda No pasa nada No, y le pega mucho a esa ass ¿Por qué no? Oh, si no le pega nada, tío Vaya castaña Vale, tengo que poner la cámara al otro lado, yo creo Qué fail, tío A ver Oh, what the fuck Es uno de ellos Vale, creo que debería poner la cámara al otro lado Porque ahora han puesto esas Esa nueva plantilla Estoy en serio, o sea What the fuck, tío Esto va a ser muy que no es impresionante Estoy grabando justo este vídeo después del anterior, ¿vale? De Raja Matchmaking o algo así No sé cómo lo habré titulado, ¿vale? Y es que estoy haciendo el troll, sinceramente Porque es que Hasta que no me clasifiquen Esto va a ser una jodida basura Va a ser así todo el rato Sinceramente Nada, le fallan muchas balas a la ass y ya está Pensaba que le hubiera dado más balas de las que realmente le he dado Y ya está Nada, fallo en mi punto Pero fíjate Que una Ivana entre Y lo primero Es el alas En vez de mirar hacia la escalera O a ver si alguien le pequea Lo primero que haga es mirar a la cámara Y en plan, tío Estaba la flor de espalda What the fuck Esta partida es un puto momento random Todo O sea, esta partida es un Es un maldito Reaccionado a random moment, tío Pero yo soy prueba de ello O sea, yo soy testigo Testigo y muchas veces soy la víctima De ese random money ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No apunté Y se retró Smoke, smoke Es como se dice dormitorio ahora, tío Es un master You're right Es un window Smoke, you're right You're right Yeah, yeah It's outside, ¿ok? Es que no sé No acuerdo Eh... No sé Se me ha olvidado Como se dice Dormitorio, tío La master Que me parió Bedroom, pero Es que tampoco sé Si lo van a entender Como Bedroom Esa zona Nada Que el Lurigame Ere ese Va a su bola Pues nada Me acuerdo Otra vez un Virgilio Zona de fiesta Vamos a ir a compresor No, no Esto no, esto no Esto no Ves Vivimos en una sociedad Dicen Vale, mi gente Vosotros también erais De los que Yo lo hacía, ¿vale? O sea, por eso digo También erais De los que si alguien Marcaba un punto Ibais a por ese punto Yo sí La verdad Me daba igual Que punto elegir Sinceramente No me sabí los puntos Entonces Al primer punto Que hubiese ahí marcado Iba por ese Me refiero Ahora mismo He marcado yo No el peor Porque realmente También es bueno Vale, en este mapa No hay posiciones Malas Vale, pero tampoco De las mejores Nada He marcado sin querer Y Pues nada Que aquí venimos La madre Que me parió Ay, Dios mío Señal llueve de pronto Que nuevas Tendrá esta partida Que nuevas Esto me parece Para estar un poco empanado Porque estoy Full caca de puntería Vale, tiene un drone Debería estar Por esta zona Aquí hay una radio ¿Dónde están los drones? Que yo los vea Vamos a hacer spunking Si queréis Por garaje Y si no sale Pues nada Vale, vamos a hacerlo por aquí Ya sabéis que no me gusta demasiado Hacer spunking Pero bueno ¿Cómo es tan tan random Esto, tío? Good luck, bro Lo mismo que he quedado aquí atrapado Se me cae Me caigo el mapa Ahora sí, hermano Ahora sí Eso sí, le he fallado más Vale, te lo he dicho Estoy fatal de puntería Taca, taca, taca He fallado el tema Me falla el tema de De flick No tengo esa sensibilidad Todavía acostumbrada Vaya Pero por lo dicho La primera partida del día Soy la anterior Que es la de El tema matchmix NTC Pues poco más Ay, va He matado al pobre Que decía que no le hiciéramos Spunking Que si no lo iba a haber hecho él Ay, Dios mío Hemos desatado El apocalipsis Soy apocalipsis Eso es abajo, ¿verdad? ¿Cómo sabía que se iba a asomar, tú? ¿Cómo sabía que se iba a asomar? Si es que soy el adivino Soy el sando rey Del R6 Eso sí El C4S no lo he previsto, ¿eh? Madre mía Es que Ya se ve yo Es que Tenía como una Una ceguera Tenía como una Una niebla muy negra Justo En ese espacio temporal Corre, hermano Corre Chúfale Madre Madre Se queda en esta zona Le detectará el enemigo Se queda en esta zona Se está muy bien esta zona de baño En info, Pills Corre, hermano Corre Que se atropea Se atropea la ronda No queremos Nada, estoy deseando rankear ya, ¿vale? En plan, tener rango O mejor dicho, clasificar Porque si no va a ser una maldita tortura Tantas cosas random No es posible aquí Vale Be careful now with the Spawn Killer Boy Hay veces con el Spawn Killer Boy Pasa que Cuando se hace una transición a otra Por ejemplo Ahora mismo yo elijo personaje Pues Se quita la transición del audio Entonces se borra En fin Vacunas Es lo que no me gusta, ¿vale? Es como que muchas veces Estoy hablando con alguien ¿Vale? Tengo Como vais a ver ahora Arriba a la derecha Eso que indica Que estoy hablando ¿Vale? Pues En las transiciones se quita Entonces muchas veces Me pongo a hablar No me acuerdo Que en las transiciones se quita Y sigo hablando Y el tío no me está escuchando Porque se ha quitado el botón Por así decirlo O al menos yo pienso Que se ha quitado Me lo debe tener mantenido ¿Vale? Ahora cuando esté Lo queda aquí pulsado Vamos a ir rusando ¿Vale? Lo he dicho Que sea lo que tiene que pasar Si es que aquí No sé ni en qué rango estaremos Sinceramente Aquí las trans no valen para nada Literal Aquí no vale para nada En este Pequeño mundillo De la Que ese cuadrazo me he pegado Que me estoy contando ahora, tío Que ese cuadrazo me he pegado Es que eso no lo he visto Se ha visto como una pequeña Nieblita Y por cierto, gente Porque a mí me molaría Que me hicierais de vez en cuando Algún control meme En plan de las cosas que digo Que pasan en mis partidas Me hagáis un meme ahí Yo no sé Antiguamente sí que lo hacíais Va a ser que ahora Pues no, la verdad Me lo mandáis por Twitter Molaría En plan Lo ponéis en plan Mira caramelo O simplemente me mandáis la imagen En plan Tío Bastante guay Vale, están aquí abajo What the fuck ¿Por qué están aquí abajo? Vale, hostias Vale, vamos a hacer una cosita Ya sé para dónde rushear Vale Corre, 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 corre Perfecto Vamos a entrar por una ventana Y... Sí, vamos ahí a tope Vale, a ver si viene El Pawn Killer Boy este Vale, Pawn Killer Boy No existe Ah, espera A ver, por aquí vale ¿Hay caja? No, no Que no han cerrado nada Los melones, tú Oh, fuck Tienen frost No, no, no Me cago la va Que te parido Que me he quedado a atascar Encima Why? I'm inside Justo cuando estoy saltando Digo, la madre que me parió Encima le he fallado Todas las balas Porque estaba Pero que se piensa En fin, mi gente Vamos a Vamos a dejar de lado Todo esto que ha pasado ahora ¿Vale? Que justo el Fuce me fuciara Cuando yo estuviera dentro O sea, yo No voy a mentir No tenía pensado Salir de ahí con vida La verdad O mataba a Fuce O Fuce me mataba a mí O digo Me mataba a Fuce O mataba a Tachanka Tachanka me mataba a mí O me mataba a Fuce Pues nada Dos fuera En fin Esto es más random que nada Esto es lo que pasa Por jugar en estos rangos ¿Vale? Vale, un librito Va Dice La luz intensa Hace estornudar La mayoría de la gente Cierra los ojos Ante una luz intensa Pero una vez De cada Dice Pero una de cada cuatro personas Reacciona con un estornudo Se trata de un fenómeno Conocido como Estornudo fótico Pues yo creo que Nunca me ha pasado O ahora mismo No me acuerdo Porque es algo tan inusual Estoy leyendo Libros de curiosidades ¿Vale? Gente Para la No sé Por sus intereses y tal Con lo bien que hubiera salido Ese Porque va a laggear Yo tenía pensado Que era un tío Ahí Puesto Va a laggear, tío Vale, ya De hecho Yo también pensaba Que ese tío No, perdón Que No, creo que está bien La verdad En fin ¿Alguna vez ha pasado Eso que os haya dado Una luz tan intensa Que habéis estornudado? Es que nunca ha pasado Pero no lo sé Toma Venga, tira lo todo Tira lo todo junto Perfecto Los secretos de las palabras Oh, mira Jardín de las delicias Este sí que me mola Ah, este es de las plantas Dice En veinticinco años Ha desaparecido La décima parte De la naturaleza Silvestre Tranquilo, Capi Vamos a votar Igual, sinceramente Es que en serio Vaya castaña De partida Hasta que no clasifique Esto va a ser Ah, sí Y yo nada más que hago El coña Sinceramente Yo es que en estas partidas Y me pasa muchas veces En directo Y lo podéis ver Que cuando juego contra O con rango bajo Me aburro, ¿vale? Me aburro las partidas Literal No me gusta jugar con Así Porque es en plan Tío, what the fuck En plan Yo voy a pensar Yo voy a pensar de una manera De la cual estos tíos También no están preparados Porque no sé Qué rango estaremos Seguramente esto sea plata O oro Es decir Yo aquí hago un baiteo Y no se lo comen Porque no saben Que le he hecho un baiteo Me refiero Hago una apertura O tiro justo Una cegadora A una puerta ¿Vale? Para entrar por la ventana ¿Vale? Pues tiro la cegadora A la puerta Y los tíos se comen La cegadora entera Me refiero Que no es que va Siquiera a cegadora ¿Vale? Es en plan Ni sale entera De que tiran la cegadora ¿Vale? Es en plan Tío, what the fuck Ha pasado aquí Pero bueno Vamos a ir todo el rato Con Ash Con esta Ah, este es el de El elite de Ash Pero había dos, ¿verdad? Había el elite de Ash Normal y el elite de Ash De Outbreak Los tengo los dos Bueno, eran gratis Era muy complicado No tenerlos Vale Una pena, sinceramente Porque encima No estaba seguro De si había Capcom Por si me comía alguna trampa Si hubiera habido un casco Me hubiera muerto ¿Vale? Porque era un escudo de Gojo Frost, Capcom En fin, eso era impresionante Nada, encima estoy con la puntería Que no atino Y encima si me pones a jugar Así, pues Vale, están aquí arriba Van a coger de nuevo Un Tachanka Me voy a meter igual Por la misma escalera ¿Vale? O sea, por la misma ventana Tiene mozzi Vale, tiene mozzi Una ela Lo que me ha jodido Antes de esa trampa de Frost El dispararle Mientras veía como fuce Me ponía una carga encima Qué partida más random Eh, corre Que salgo mal Vale Vale, es que no sé Ni cómo habrán hecho A ver Tú cuando jugas Contra alguien de tu rango Pues sabes más o menos Lo que puede hacer ¿Vale? Por ejemplo Aquí puedo decir Pues mira No sé qué rotación Habrán abierto O si son listos Habrán puesto una rotación Tampoco sabes por qué zonas Van a romear O si está romeando Todo el mundo Pero aquí ahora ¿Dónde cojones están? Debería haber alguien Cubre en este piano Pero no está Es el de piano ¿Veis a lo que me refiero? Son cosas muy lógicas ¿Qué hacían dos tíos En la misma escalera? ¿Qué hacían ahí? No tienen lógica ninguna ¿Por qué no hay rotación abierta? ¿Por qué no había un tío Cubriendo piano Si es la zona? Go plan, Sofía Go plan Or drop the run Don't worry Ok, no, no Don't worry Just wait, just wait No, no, don't pick Don't pick Go with me, guys Go away Pero, a ver En este caso Yo no lo culpé a ellos Por ejemplo Aquí la Sofía Ha ido a piquearle ¿Por qué? Porque no sabía Que tenía el seda ¿Vale? Es algo obvio Vale, parece que Me jode El rankear así No sé ¿Por qué haríamos hostia Un ranker? Sí, sí que está con ellos Pero bueno Para que tengáis en cuenta Que... Ah, está en el suelo WTF La madre que me parió En fin Último ataque Pero es lo que he dicho ¿Vale? En plan Cuando tú conoces tu rango Sabes qué es lo que puede hacer Tu gente ¿Vale? O menos Mi gente Mi pueblo Sabes lo que pueden hacer Por ejemplo Lo más típico Es que siempre haya Una persona ahí en piano ¿Vale? Justo por esta primera escalera Que he subido Ahí siempre tiene que haber alguien ¿Por qué? Porque es la primera zona Por la que puede entrar alguien Tanto esa zona Como la zona de fuera Que daría en este caso Para tiburón También pueden venir por toro Pueden venir por trasera Son las zonas más típicas Ahora Aquí es todo muy random Por eso yo siempre juego mejor Contra mi rango Que contra gente Que no es de mi rango ¿Vale? Y eso no quiere decir Que mate más o menos ¿Vale? Aquí estoy matando Porque estoy haciendo el gallolo ¿Vale? Si yo ahora mismo pusiera a jugar Como juego contra mi gente No mata a nadie Literal No mata a nadie Porque es así O sea Si yo me pongo a jugar De forma seria No mata a nadie Y os lo juro Porque ya sabéis Que este juego No depende de uno solo ¿Vale? Este juego es Un conjunto de jugadores ¿Vale? Si ese conjunto de jugadores No apoya O no aporta Tú por mucho que hagas No va a pasar O no vas a avanzar A no ser que en este caso Pase esto ¿Vale? Que la diferencia de rango Sea bastante clara Y por ejemplo Lo que he dicho antes De Zofía Se ha metido a picar Siendo Zofía Con diffuser Pero porque no se ha dado cuenta Sinceramente Mira si son inteligentes Cubrirán la entrada Por donde yo he entrado Es decir Aquí pondrán alguna trampa Etc Pero nada No siguen sin ellos Vamos a intentar Hacer lo mismo Que no Pues bueno Son cuatro de todas maneras Vale De primera vista O sea No me muevo ahora Perdón Así a primera A primera vista No hay No ha salido nadie Vaya Vale Eso es buen indicador Aprovecho Levántate 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 Me ha visto ese Hostia One more One more ¿Ves? Dos tíos En la bomba Una Holy shit Nice He is planting Is right Discover Veas a lo que me refiero En plan ¿Qué haciendo? Estoy en la misma bomba Cubriendo exactamente El mismo sitio Cubriendo exactamente El mismo lado Porque los dos estaban mirando Para esa zona Esa es la ¿Qué hacía aquí? ¿Y qué hacía detrás de un escudo? ¿Por qué estaban las bombas? Como estáis viendo Cortadas ¿Vale? ¿Por qué no había rotación de bombas? Porque este Sledge Va de Frager Nice Bueno, porque solamente hay uno Good job Es ficha, vale Es un placer Madre mía ¿Cómo está el matchmaking? ¿Y cómo está el caramelo? Adivino tú Ya soy profesor y adivino Que a veces hay más cosas Madre mía Un placer Bueno, chiquete Vídeo Nada, espero que haya gustado Mucho la partida Aunque ha sido un poco random Demasiado Pero bueno ¡Suscríbete al canal!